Música Música Salgo a la calle, voy retrasado Me subo al auto, no quiero andar Llamo al servicio de taxi, pero no llega En fin, yo no voy a trabajar Lago la puerta, tengo una carta Todo el vecino me demandó Porque mi perro ha sido mala No pudo ser mi día peor A tu hoguera con tu problema A tu hoguera con la tensión Dice una voz en la radio Tenga paciencia, que todo va a tener solución A tu hoguera con tu problema A tu hoguera con la tensión Ponme los ojos con calma, no me pasen Música A tu hoguera con tu hoguera con tu hoguera A tu hoguera con la tensión Pero la verdad el caso es que mi destino es un poco ridículo Si yo lo que tengo es un chihuahua A tu hoguera con 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 tu hoguera y te probas a tener solución Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución Haz una hoguera, haz una hoguera para quemarla y olvidar Las penas y las tensiones, de tus problemas De las penas me olvidaré y siempre positivo viviré Haz una hoguera con el trombón, habla, habla, dime, dime locuto Es la cosa, es la cosa ¿Cómo? ¿Cómo son las? ¡Uno! ¡Wei! 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 ¡Se habla el gato y viene! ¡Wei! 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 Muchas gracias.